Son 40 habilidades para llegar al éxito y hoy vamos a ver una más Bueno, 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 si es muy dramático todo esto, pero todo esto puede siempre cambiar Bienvenidos, yo soy Chila Dreco y el día de hoy vamos a hacer un reto bastante divertido Porque vamos a seguir enfrentando miedos y hoy vamos a hacer dos cosas Aventarnos de la tirolesa más grande de México o si no es que de América o no sé La más larga y la segunda es un free jump que honestamente no tengo ni la menor idea de cómo sea un free jump Pero seguramente va a estar preparados, vamos a ver Habilidad número 5, tolerancia al fracaso Superar los miedos es una parte fundamental para poder emprender este camino del éxito Y la mejor forma de superarlos es afrontándolos No sé en qué parte del camino vayamos, pero para esta aventura nos van a acompañar nuestro amigo Memo, saluda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues vamos a darle a ver qué pasa Ya dejamos la herencia firmada, todo listo para... No va a pasar nada, nos vamos a aventar y todo va a salir bien También nos acompaña nuestra amiga Bere, Bere ¿qué opinas? Estoy muy, muy nerviosa Ahora vamos a ver qué tal ¿No puede faltar nuestra camarógrafa estrella? ¿Cómo te sientes? Ay, con miedo, terror, pero feliz, muy feliz En este camino al éxito, cuando estás a punto de emprender algo que a tu equipo puede que le dé miedo Es muy importante saber cómo se sienten Ya que con esto vas a poder hacer mejores gestiones de equipo A ver cómo nos va esta aventura, ¿preparados todos? ¡Sí! 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 Poquito, no te lo voy a negar Pues ya llegamos, vamos a ver qué pasa Esto se va a poner interesante Dale like si crees que me voy a desmayar en el camino ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar? Vamos a ver qué show Este lugar se llama Ecstasy, allá en Acapulco Y todo empieza desde las medidas de seguridad, que la neta están chidas Pero cuando de repente te pesan y dices Uy, creo que todavía hay que bajarle a las camitas Esa es otra parte que vamos a seguir viendo en este canal No se los voy a negar, parece que se ve imponente Ya me puse el traje de el gorrito de panadero Ya me arrepentí, mejor vamos a hacer algo de pan A ver qué show Es sano decir tonterías para descargar un poquito la tensión Nah, no estoy tensionado, estoy sumamente relajado Es el miedo Es la tensión, vamos allá No puedo creer que tenga tu corazón Y yo, cansado de esperar Te pude encontrar Y hasta el final yo te digo que siempre voy a estar La parte más difícil de un reto es cuando estás a punto de hacerlo Eso es ese salto de fe que hay que aprender a dar Y por eso hay que ir a lugares buenos Eso es importante Cuando vayas a hacer algo extremo Siempre busca lugares buenos Porque si no puedes ocasionar algún problema Uy, vamos a prepararnos Que esto apenas empieza ¡Vamos! ¡Ja! Vamos a empezar con el free jump Nunca lo he hecho y va a estar divertido ¿Tú qué opinas, brother? No, tampoco lo he hecho ¡Excelente! Eso me da mucha confianza Por amor Vamos subiendo lo que es la plataforma Para el free jump Vamos a ver qué show, brothers ¿Eh? ¡Ah, ok! Nos va a tomar la foto acá abajo Yo creo que mi mamá se ha de estar preguntando ¿Por qué hago este tipo de cosas? Y la verdad es que ni yo sé ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, ya se siente la adrenalina ¡Ja, ja! Y de hecho para mí la gran diferencia que tiene contra la tirolesa Es de que el salto es voluntario Por ejemplo, la tirolesa Pues te quitan el ganchito y tú sales volando Pero en el free jump Es voluntario O sea, tú das ese salto al vacío Como se los dije en el video de Parachute Hay cosas que se ven más imponentes De lo que realmente son Esto se le llama ¿Cuánto es lo más que se han tardado, bro? De otro lugar De otro lugar Va, una Ah Va Una Dos O sea, literalmente, el salto, ¡pum! Fue rápido. ¡Ay, no manches! Y la experiencia fue rápida. Pero créeme, toda esa terapia, cuando estás al borde del vacío y tienes que aplicarla de, bueno, voy a dar un paso y a sabiendas lo que pase, que a pesar de que tengas todo controlado, tengas tu plan, tengas todo preparado para hacerlo, el hecho de aventarte al vacío hace que tú digas, no, te da miedo de que todo falle a pesar de que todo esté a tu favor. Estamos listos para hacer algo, pero ¿qué hacemos? Preferimos retroceder. Cuando si nos aventamos realmente te das cuenta que no fue la gran cosa. Pero en serio, toda esa terapia que haces antes del salto, independientemente si el salto es muy grande o digas, no, mejor me voy al bongi, pues vete al bongi, si quieres, vete al bongi. Pero toda esa terapia que te avientas cuando estás al vacío y decir tengo que dar un salto voluntario es lo que hace que valga la pena esta experiencia. Y es que con esto lo que te quiero decir es de que hay muchas cosas en la vida, como lo puedes ver en el video del buceo, en el video de escalando el monte, en los otros retos que hemos hecho, que todo lo que tú hagas en tu vida tiene que tener una aplicación práctica en más de un ámbito de tu vida. Y si no sabes cómo hacerlo, suscríbete al canal para que veas cómo estamos logrando estas habilidades del éxito a través de retos bastante divertidos. Y ahora pasemos a la tirolesa, que también fue una experiencia genial. Estamos listos para lanzarnos de la tirolesa. Vamos a ver qué tal esta aventura. ¿Preparada? ¡No! Yo tampoco, pero vamos a ello. ¿Está cómodo? ¿Seguro? ¿101 Joel? Vengo a mi carriera. Amarramos y nos vamos recorriendo por pedazas. Le echamos un spray y ya está. ¿Qué es lo más? Y es que, por ejemplo, la lección de la tirolesa también fue muy chida. Porque a veces va a haber personas que se van a sumar a tu proyecto o te van a decir, deberías hacerlo, deberías hacerlo. Y son las que te empujan. Y con ese pequeño empujoncito que a veces tienes, puedes tener unas ganancias espectaculares. Por ejemplo, en este caso fue una vista. De hecho, en esa tirolesa vas como a 140 kilómetros por hora. Pero debido a que estás en una gran altitud, no se siente ni puedes apreciar todo. Ya cuando te vas acercando a la tierra, que tienes un punto de comparación, es cuando te das cuenta qué tan rápido vas. Y es que a veces decimos, es que no me quiero ir muy rápido en la vida porque qué tal si pierdo el control. Pero cuando vas enfocado, no importa lo rápido que vayas, el control ahí va a estar. Y te vas a dar cuenta que hasta no importa qué tan rápido vayas, puedes tomarte el tiempo para disfrutar de un buen viaje. Y con esto nos despedimos, banda. Ya ven que las habilidades del éxito no son para todos, son para quien las quiera aceptar. Y si quieres seguir aprendiendo más o tener algunas ideas de retos que tú también puedes hacerlo, porque recuerda, las habilidades del éxito solo las vas a lograr si tú también lo intentas. Y si lo intentas, pues ponlo en Instagram, ponle hashtag Chiladreco. Y vamos a hacer crecer este equipo de campeones y campeonas. De mi parte sería todo. Suscríbanse al canal, activen la campanita. La campanita siempre va a servir para que puedas seguir viendo videos. Ya que a veces YouTube no te va a recomendar ciertos videos. Entonces si activas la campanita, aseguras tu camino al éxito. Y de mi parte sería todo. Los quiero mucho, toda mi comunidad Chilaquil. ¡Hasta pronto! Ya no me acuerdo de ti, ni de esos besos tan fingidos. Que me decían que era todo lo que juntos construimos.